Todos estamos llamados a organizarnos por un destino mejor para conseguir la ciudad que queremos. Hay gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. Hay gente justa con su gente y consigo misma, convencida de que el trabajo en equipo produce más que los esfuerzos individuales. Gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables. Gente fiel y persistente que trabaja por resultados. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ha sido un largo caminar por la senda de la historia. Una senda llena de barreras, de desigualdad, de represión. Pero recorrida por gente como tú, que con la convicción de tener un mejor país, movieron las almas y las conciencias de millones de mexicanos para abrir camino a la democracia. Hombres y mujeres que, aferrados a su tenacidad y perseverancia, vieron en el horizonte un país democrático. Un país de libertades, sin discriminación, donde se respetan los derechos humanos y la mujer juega un papel fundamental en el destino del país. Acción Nacional ha hecho más grande a México, haciendo más grande a su gente. Ahora es tiempo de renovar la esperanza. Renovar la esperanza implica volver con la razón y con el corazón a nuestros orígenes. Para escuchar de nuevo el llamado de nuestros fundadores, que nos tocan la puerta de la conciencia, para dar un nuevo impulso y retomar el rumbo con la acción diaria y audaz para luchar por lo que creemos. Descubramos que somos más grandes de lo que nunca antes habíamos soñado. Es momento de buscar y encontrar al verdadero panista. Acción Nacional no es un partido de doctrina mínima, sino de exigencia máxima, donde siempre a la luz del sol se ha dicho lo que se piensa, lo que se cree y lo que se propone hacer. Aquí no hay grandes ni pequeños. Aquí cada quien decide lo que quiere ser. Hoy, decide hacer del Distrito Federal la ciudad armoniosa, amable y solidaria que siempre has querido. Deja atrás lo que te detiene. Trabaja por un mejor presente. No dejes de luchar. Sueña. Convive. No dejes de buscar lo que es mejor para México, lo que es mejor para tu ciudad. Tú eres el pan, porque la vocación te empuja y la doctrina te da sentido. Porque no te conformas con la realidad y tienes la certeza de que vendrán mejores tiempos. Hoy empieza el camino para la transformación de nuestra ciudad. Acción Nacional es un partido excepcional. El único en la ciudad capaz de representar una verdadera esperanza de cambio y de bienestar para la gente. Este es un llamado a ti, que has dado tu vida por México desde Acción Nacional, para que podamos vivir en la ciudad que queremos. Una ciudad armoniosa. Una ciudad ordenada, generosa y justa. Es un llamado a soñar con los sueños de nuestros fundadores. A volver a nuestro origen. Porque nuestro origen es al mismo tiempo nuestro destino. Y nuestro destino consiste en cuidar el destino del otro. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!